Mírame y dime Si no te has convencido Que no ha sido un capricho Ni tonta vanidad Mírame y dime Si no he sido sincero Si lo que yo te ofrezco No es tan solo amor Quiero Que en todo momento Tú me lleves dentro De tu corazón Mírame y dime Si no te has convencido Que todo mi cariño Te pertenece a ti Quiero Que en todo momento Tú me lleves dentro De tu corazón Mírame y dime Si no te has convencido Que todo mi cariño Te pertenece a ti Mírame y dime Si no tengo razón Corazón, yo te extraño Y me siento Y me siento intranquilo Es un mundo vacío Cuando no estás aquí Te lo digo no puedo Soportar esta triste Soledad Cada vez que te aleja Es muy honda mi pena No concibo la vida Si no estás junto a mí Y por eso te espero Con los brazos abiertos Al volver Bien recuerdo los tiempos En que juramos amarnos Para siempre Fueron noches eternas Que la luna nos trajo Y por eso te digo Y por eso te digo Alma mía Corazón Yo te extraño Y me siento intranquilo Es un mundo vacío Cuando no estás aquí Te lo digo no puedo Soportar esta triste Soledad Bien recuerdo los tiempos En que juramos amarnos Para siempre Fueron noches eternas Que la luna nos trajo Y por eso te digo Y por eso te digo Alma mía Corazón Yo te extraño Y me siento intranquilo Es un mundo vacío Cuando no estás aquí Te lo digo no puedo Soportar esta triste Soledad Es un mundo vacío Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Por qué? ¿Por qué será que tú no quieres volver a mi lado? ¿Por qué? ¿Por qué será que ni siquiera te acuerdas de mí? Si tú sabes que te quiero con loca devoción. ¿Por qué? ¿Por qué será que tú no quieres volver a mi lado? ¿Por qué? ¿Por qué será que ni siquiera te acuerdas de mí? Si tú sabes que te quiero con loca devoción. Vuelve a ver en mí al que siempre fue solo para ti. Vuelve a sonreír sin un destello de preocupación. No hay por qué sentirse infeliz. No hay por qué. Si me tienes como siempre y para siempre. No hay por qué sentirse infeliz. 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 No hay por qué vivirlo en mí al que siempre fue solo para ti. No hay por qué sentirme ahí sin ti. Te evitaré ensangrar, nunca habrá ya en ti el desvelo por mí. Yo quisiera saber lo que te pasa, poder averiguar lo que siente tu alma, sentir lo que tú sientes, pensar lo que tú piensas, querer lo que tú quieres, soñar lo que tú sueñas, tan grande es mi cariño, que mi único anhelo es hacerte feliz, lucero de mis sueños, devolverte la calma, mitigar tus desvelos, aliviar tu desdicha, ser tu eterno consuelo. Tan grande es mi cariño, que mi único anhelo es hacerte feliz, lucero de mis sueños, devolverte la calma, mitigar tus desvelos, aliviar tu desdicha, dar tu eterno consuelo. ¿Cómo esperas que me aleje, si te quiero? No hagas caso de mi frase, solo celo. Fíjate bien comprender, mis ojos no saben mentir, todo lo he dicho por juego, creo en ti, creo en ti, creo en ti, es el miedo de perderte, que yo siento, el motivo de estos raros pensamientos. Tengo una verdad, para que calme lo triste que está, soy para estar, soy para estar a tu lado, para nada más. Es el miedo de perderte, que yo siento, el motivo de estos raros pensamientos. Tengo una verdad, para que calme lo triste que está, soy para estar, soy para estar a tu lado, para nada más. Sueña, 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 sueña mientras yo te arrullaré, con el hechizo de esta canción, que para ti forje. Duerme, duerme, duerme tranquila mi dulce bien, que contemplándote con pasión, la noche pasaré. Yo bien quisiera, que nada apartarnos, pudiera, jamás. Porque mi amor, y mi vida y mi todo eres tú, mujercita ideal, duerme, duerme, duerme mientras yo te arrullaré, con el hechizo de esta oración, que para ti canté. Yo bien quisiera, que nada apartarnos, pudiera, jamás. Porque mi amor, porque mi amor, y mi vida y mi todo eres tú, mujercita ideal, duerme, duerme, duerme mientras yo te arrullaré, con el hechizo de esta oración, que para ti canté. Es tarde ya, porque has venido tú ahora, Es tarde ya, pues han pasado varias horas. Es tarde para comprender, que es lo que yo siento. Es tarde ya, pues hace rato que te fuiste. Fíjate bien, que fuiste tú, quien lo quisiste, vida. Es tarde y yo no vuelvo, a brindarte tesoros a ti. Es tarde y me esperan, me voy por ahí. Es tarde ya, pues hace rato que te fuiste. Fíjate bien, que fuiste tú, quien lo quisiste, vida. Es tarde ya, es tarde y yo no vuelvo, a brindarte tesoros a ti. Es tarde y me esperan, me voy por ahí. Te espero, yo sé que volverás, algún día. Y sé que tú al llegar, vida mía, renacerá en mi ser, la ilusión. T eighteen y yo no vuelvo. No tarde, no ves que mi ansiedad tan solo vivo. Sueños que torturan, penas, llantos y desesperación Te espero aquí en mi soledad, yo te espero para decirte amor que te quiero No tardes corazón, ven a mí Te espero y cuando llegues tú serás mi vida Como un jardín azul y tú serás el sol que alumbrará Mi tarde gris Te espero aquí en mi soledad, yo te espero Para decirte amor que te quiero No tardes corazón, ven a mí Te espero y cuando llegues tú serás mi vida Como un jardín azul y tú serás el sol que alumbrará Mi tarde gris Mi tarde gris Soy feliz porque sé que tú me quieres, soy feliz al tenerte entre mis brazos, soy feliz porque el destino al fin me ha dado, todos tus besos que tanto he deseado. Soy feliz y es tu amor quien me ha brindado, la emoción de tenerte a mi lado, soy feliz y así quisiera para siempre ser solo el dueño de tu corazón. Ojos que fascinan, labios que dominan, piel que me hace estremecer, y con tu sonrisa se descubre en perla, todo eso eres tú. Soy feliz porque sé que tú me quieres, soy feliz al tenerte entre mis brazos, soy feliz porque el destino al fin me ha dado, todos tus besos y tu corazón. Ojos que fascinan, labios que dominan, piel que me hace estremecer, y con tu sonrisa se descubre en perla, todo eso eres tú. Soy feliz porque el destino al fin me ha dado, todos tus besos y tu corazón. Todos tus besos y tu corazón. Ay cariño, Si vieras como estoy desesperado por tu ausencia, Soñando a cada instante con la luz de tu presencia, llamándote en mis noches y llorando como un niño. ¡Ay cariño! ¡Ay cariño! ¡Ay cariño! ¡Ay cariño! Tú sabes que mi culpa es adorarte como un necio. Si es cierto, si es cierto como dicen, que el pecado, tiene un precio. ¡Qué caro estoy pagando por quererte! ¡Ay cariño! ¡Ay cariño! ¡Ay cariño! ¡Ay cariño! ¡Ay cariño! Si es cierto, como dicen, que el pecado tiene un precio. Qué caro estoy pagando por quererte. Ay, cariño, ay, cariño. Tengo lleno de nostalgia todo lo que siento. Siento que en todas las cosas te has quedado tú. Y cuando vuelvo a pensar en el tiempo que vamos a estar distante. Se me hace más insoportable la necesidad de ti. Tengo todo lo que quiero puesto en tus recuerdos. Pero el tiempo, la ausencia, la duda, me inspiran temor. Tengo deseoso el sentimiento. Y es preciso que responda. Tengo todo lo que quiero puesto en tus recuerdos. Pero el tiempo, la ausencia, la duda, me inspiran temor. Tengo deseoso el sentimiento. Tengo todo lo que quiero puesto en tus recuerdos. Y es preciso que responda. Y es preciso que responda. Y es preciso que responda. Tengo todo lo que quieras. Y es preciso que responda. Tengo todo lo que quiero puesto en tus recuerdos.